hola hola hermosuras como están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videito más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también le doy la más cordial bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando a este su canal su espacio de claudia gonzález donde encontrarán de todo un poco y si son nuevos o nuevas por aquí pues los invito a que pasen chequen la lista de reproducción le den clic al contenido que sea más de su agrado y de igual manera los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un videito nuevo en esta ocasión les traigo un vídeo de productos terminados de despensa ya saben no lo hago con el fin de promocionar ningún producto es solamente entretenimiento para que ustedes me comenten si conocen alguno de los que les menciono si también en su casita los consumen o si desean por ahí hacerme una recomendación sobre alguno que sea de mejor calidad de un costo menor y también pues para que me compartan si son de otro país que no vivan aquí en méxico y si estas marcas pues también por allá en donde viven allá en un país muy muy lejano ya como check este también conocen estas marcas o como que tienen una similitud pero son diferentes y pues vamos a comenzar para que el vídeo no se haga tan largo son poquitas cosas miren en esta ocasión a diferencia en otras pero pues ya necesito sacar esto aunque lo tengo este pues guardado por ahí a partir de después les estaré compartiendo cómo le hago porque si me han comentado y cómo le haces para guardar tanta basura que hay mañas para todo y mañas hermosuras y pues miren lo primero es leches leches de la nutri leche si fueron varias leches por aquí están otras nos ha gustado bastante de la nutri leche aparte de que es la que más fácil consigo aquí en la tiendita también la de santa clara es muy sabrosa y la de alpura pero de la deslactosada también fueron varias jugo del boing nos gusta mucho el jugo de boing en especial el de guayaba también el de durazno es muy sabroso y ya por fin también me terminé la cajita de la catsup de envasa que pues esa es muy práctica a mis hijos en especial al pequeño le encanta ponerle catsup a todo si es salchicha si es huevito a veces hasta sola se la anda comiendo y lo bueno es que no le hace daño verdad porque pues cuando les hace daño es cuando se preocupa uno pero este no le cae mal no le cae pesada en su barriguita también algunos refrescos de la marca de pepsi que hay no sé pero últimamente me gusta más y se han notado que la coca aunque pues haya gente que le gusta mucho la coca-cola también me gusta pero ya me sabe diferente hermosura si antes era de pura coca-cola y pues ahorita es la pepsi y también unos refrescos de la marca jarritos que no sé si los conozcan este este hay de diferentes sabores pero en especial nuestro sabor favorito es manzana también nos gusta el de piña en ocasión el de tamarindo también es muy sabroso y el nescafe mi bote grande de nescafe que ya por fin no lo terminamos ya ven que somos bien cafeteros de hecho por aquí va a aparecer un sobrecito si no me equivoco de café pequeñito porque pues me lo terminé y pues antes de ir a hacer las compras de el gusanito verdad la lombriz del café no nos deja en paz y tuve que ir a comprar la tiendita un sobrecito pequeño y también una lata de granos de elote en esta ocasión si no este consumimos atún ya ven que comúnmente en los productos terminados siempre les comparto una lata de atún o dos o tres en esta ocasión no estuvimos consumiendo atún y también miren este polvito que es de chile y limón de la línea de macormick que es muy sabroso para la fruta para la jícama y también un botecito pequeñito de mayonesa y también varios yogur del de levia solamente que dejé nada más uno aquí para la presentación para no llenarme aquí de envases y también juguitos de humex y el gatorade que no puede faltar o el powerade que pues le gusta mucho a mi hijo ya que pues es el que consume también cuando se va a entrenar a jugar fútbol o también de repente cuando se va de cacería porque ahorita aquí donde vivimos está abierta la cacería todavía la temporada de huilota entonces pues se lleva su suerito y también este el aceite del 1 2 3 uno de una presentación de un litro y uno del pequeñito porque pues antes de hacer unas compritas me traje este y este ya pues me lo terminé también y ahorita pues acabo de adquirir otro y también miren una sopita de marucha que estas pues son muy ricas ahorita para el clima para el frío y también un sobrecito para preparar agua de tang de sabor horchata y varias galletitas entre ellas las el roco que es un sándwich que está relleno de malvavisco y sabor fresa como mermelada también unas florentinas de sabor fresa que estas también son muy sabrosas junto con las de cajeta y de botanitas pues unos cacahuates enchilados de los gold nuts por aquí se aprecia el el precio de la tienda y galletitas más las canelitas que también pues nos encantan y las marías y miren por aquí anda el sobrecito de café que les estaba mencionando que pues me terminé mi frasco y pues antes de ir a comprar mi mandadito verdad tuve que ir a comprar este porque no quería yo chocolate aunque tengo ahí chocolate también pero siempre está la lombriz con él el café el café y también unas galletas de las florentinas de sabor cajeta unos frijoles varios refritos de los que traen chorizo y también de galletitas unos triqui traques y por aquí también aparece una bran fruit que ésta le gusta mucho a mi hijo al pequeño y también unos platíbulos que estos pues ya vieron por ahí en el videíto que les compartí que fueron de nuestros productos comestibles favoritos y también estos cereales del fruit loops que también le han gustado mucho a mí pequeño para desayunar otro roco y una lechera de esta de sobrecito para los hot cakes y también unas galletas de las doraditas que son muy sabrosas queso de la quinta me gusta más ahorita que el de la marca Olvera que es el que encontramos acá donde vivo y también de botanitas miren unos tronquis molcajeteado este es del rancho los coyotes vendría siendo como competencia de barcel de sabritas pero este es como que más casero como que tienen otro toque diferente y también unos cacahuates de los cang cang que son de sal y limón y también este otros frijolitos bayos refritos y unas mantecadas con nuez otras mantecadas también este unas galletitas de tía rosa y unas de semitas que también son muy sabrosas tienen un sabor a piloncillo muy rico y las medias noches bimbo para este hacer unos hot dogs y déjenme paso esto por aquí porque esto ya se los mostré de botanitas son unas chips de que son de sabor jalapeño pero están caritas hermosuras se traen bien poquitas y también una sopa de caracol que es de la marca de ahorrera y también unos pingüinos de marinela otro sobrecito de galletas de platíbolos estas papas a la francesa que son de las totis también son muy sabrosas y por aquí miren salieron otras dos este envolturas de la sopa maruchan una de las de camarón con chile piquín y la otra es de camarón con chile habanero otros platíbolos miren ahí están no les miento que fueron de nuestros favoritos de igual manera que estas botanitas que son las palomitas de chetos y este polvo que es de la marca great value que es avena para licuado y queda bien sabroso tiene el chocolatito y tiene pues ese sabor de plátano y queda muy sabroso ya no necesita azúcar otra envoltura de queso de la quinta también y miren por aquí de dulcecito también de golosina unos pulparindos que son muy sabrosos esas bolitas de tamarindo y unos taquis también una bolsita de sopa de lengüita de la marca de la moderna y estos totis también estas botanitas son bien sabrosas tienen sabor de limón y sal y las tortillinas de tía rosa para las quesadillas y por acá se me andan quedando más otras mantecadas y la otra bolsita de chetos pofets que eran así bueno eran pofets antes pero ahora solamente son chetos palomitas y pues estos serían los productos que nos terminamos en esta ocasión espero que les haya gustado el vídeo me comenten si conocen alguna de estas marcas y las consumen si se les antojó un producto en especial aunque pues lo que les mostré fue la envoltura verdad y pues de antemano mil gracias les mando un fuerte abrazo besos bendiciones se me cuidan y no olviden pasar ahí en la cajita de información ya que les estaré dejando el link de algunos vídeos que pudieran interesarles y pues no olviden suscribirse es totalmente gratis nos vemos se me cuidan bye bye